Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comienzo de semana. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 en este lunes 16 de mayo. Tenemos mucha información para compartir. Acompáñennos. Estos son los títulos del día. Removieron la cúpula policial tras la difusión de supuestos a premios ilegales contra un adolescente quien padecería una discapacidad mental. La cúpula policial de la Comisaría de Monte Carlo fue removida y la institución está intervenida bajo las órdenes del comisario inspector Enrique Camargo. Las redes sociales fueron el eje de discusión a raíz de la publicación de fotos y videos. ¿La policía te llevó al río? ¿No sabés cuánto era? ¿Usted? Dato revelador. Las cámaras de seguridad podrían arrojar datos reveladores sobre el supuesto caso de a premios ilegales que involucra a la policía. Asuntos internos está llevando adelante la investigación para determinar qué sucedió. Tres efectivos pasaron a disponibilidad y el comisario Celestino Medina fue separado del cargo y suspendido. El comisario inspector Enrique Camargo, actual interventor, relató cómo se fueron sucediendo los hechos. Aparentemente un patrullero habría levantado al menor involucrado en este hecho de nombre Alan. Reclamo de madereros. En Monte Carlo el pasado viernes 13 de mayo, los trabajadores madereros se manifestaron sobre la Ruta Nacional 12. La misma protesta se replicó en El Dorado y Puerto Esperanza. Hubo trabajadores que se solidarizaron con la causa. No descartan volver a la ruta. La situación es cada vez más complicada. La calidad de vida, como dijimos ese día, está totalmente deteriorada. Y necesitamos urgente que se resuelva esta situación. Institución Acéfala, el Hogar de Niños Divina Misericordia de Jesús, se encuentra en una situación realmente complicada. La comisión está acéfala. Durante todo el año 2015, sesionaron sin quórum. En las dos convocatorias a asamblea no lograron reunir el mínimo de participantes para constituir un nuevo órgano administrativo. Se vuelve a realizar una tercera convocatoria. El hogar podría perderse. Y en esa reunión, si bien asistieron algunas personas más, pero tampoco gente como para formar una comisión directiva y digamos armar un grupo de trabajo para que el hogar funcione normalmente.